Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más reflexiones. Este video es un poco diferente ya que lo quería hacer desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que fue septiembre en el cual fue mi cumpleaños. Ya tengo 23 años cumplidos desde septiembre, entonces ya tengo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, prácticamente 23 años con 5 meses. En el cual les voy a platicar en este video una lista de las 23 cosas que he aprendido a mis 23 años. Por lo tanto, cada quien tiene sus puntos de vista diferente y se respetan. Así que vamos a empezar y quédate, puede ser que te sirva, puede ser que no, tal vez para echar chismesito. Así que vamos allá. Vamos a comenzar con nuestra primera posición. Cada persona tiene su punto de vista diferente, cada persona tiene un mundo distinto en su cabeza y por lo tanto se respeta. Cada uno de nosotros, tú, yo, la vecino, el vecino, tu hermano, no sé, tus familiares, todos vivimos en un mundo distinto. A pesar de que vivimos en el planeta tierra, todo el mundo tiene un concepto diferente de la misma. Todos nacimos en un contexto diferente, con familia diferente, en un ambiente diferente. Puedes tener tu hermano o tu hermana que crecieron bajo los mismos padres y los mismos abuelos, los mismos tíos. Hasta eso. Puede ser que tú escogiste otro camino y tu hermano o hermana escogió otro. Por lo tanto, cada quien tiene su punto de vista diferente, en el cual sí, es respetable. Y eso me lleva a este punto de que cada persona, a pesar de que vivamos en la misma casa, mismo cuarto y mismo contexto, por así decirlo, siempre tendremos un punto de vista diferente acerca del mundo. El número dos es aprecia lo que tienes. Aprecia lo que tienes. Simplemente como dice, aprecia todo lo que tienes. Aprecia a tu perro, si es que tienes. Aprecia a tus padres, a tus hermanos, amigos, abuelos, conocidos y las personas que te han ayudado en esta vida. Aprecia lo que tienes. Aprecia tu vida. Aprecia tu alma. Aprecia tu cuerpo. Aprecia de que puedes caminar, de que tienes tus pies. Aprecia de que tienes tus manos. Como dice su nombre, de que puedes tocar tus manos. Aprecia de que puedes ver, de que puedes ver la comida, puedes ver los paisajes, puedes ver cualquier cosa. Simplemente aprecia eso, que puedes ver. Aprecia que tienes una cama. Aprecia que tienes ropa. Aprecia de que vives bajo un techo. Aprecia cada momento de tu vida. Aprecia tus amigos. Aprecia todo. Aprecia en sí lo que tengas que apreciar. Simplemente a veces nos pasamos la vida así. Nos quejamos de todo. Esperamos que las cosas se resuelvan. Es más fácil ver actualmente que las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Que actualmente sí hay personas que gastan mucho su dinero. Que van a los mejores andros. Que tienen las mejores ropas. Que tienen los mejores coches. O que se van a países. Trata de que eso no te afecte. Y ver la vida desde tu punto de vista. Y como ya lo había dicho anteriormente en el anterior punto. Cada quien tiene su punto de vista diferente. Simplemente aprecia lo que tienes. Aprecia de que tienes todo. Aprecia hasta la más mínima cosa. Y espero que te vaya bien en la apreciación. Vamos con nuestro tercer punto. Que es perdonar. Depende de ti mismo. Desde que nacemos hasta el último día. Va a pasar cualquier cosa. Nos pueden hacer cualquier cosa. Y mil cosas que nos pueden hacer las personas. Y no solamente las personas. Los accidentes también pueden ocurrir. Y simplemente hay cosas que nosotros no podemos manejar. Simplemente hay cosas que se dieron y pasaron. Y a veces nosotros no tenemos el control sobre las situaciones. Que sí nos gustaría controlar a veces las situaciones de la vida. Lo que nos pasa. Lo que vivimos. Y no sé cualquier cosa. Pero a veces. A veces no se puede. A veces simplemente perdonar. Es lo mejor que puedes hacer para ti. De que ya no vivas con rencor. De que ya no vivas con ese rencor que le tenías hacia las personas. Hacia los objetos. Hacia la misma vida. Créeme que ese perdón que tanto te acuerdas. Ese perdón que siempre te cuesta decir. Y nos cuesta mucho reflexionar. Y no sé. A veces jugamos al. El primero que diga perdón. O lo siento. Es el más débil. Y no. Yo no lo veo desde ese punto. El perdón es signo de que pudiste reflexionar. El perdón es de que en verdad sentiste mal por aquella situación. El perdón es mil cosas. En el cual te puede ayudar muchísimo en tu vida. Y sobre todo ya no vivir con rencor. Sí. Actualmente decir perdón. Como ya había dicho. Es muy difícil. Pero el perdón depende exclusivamente de ti. Si es que te quieres seguir haciendo daño. O no. Simplemente el perdón. Es tu mejor arma. Cuatro. Pero las personas siempre van a recordar lo que les dijiste. Y también lo que hiciste sentir en su momento. Es un tema difícil de digerir. Porque literalmente. Muchas personas se acuerdan. En serio. La hora. El día. El año. En dónde estaban. Qué ropa vestías. Simplemente con una palabra. En serio. Se acuerdan muchísimo. También. En el aspecto de qué les hiciste sentir. Si lo hiciste sentir feliz. Si lo hiciste sentir triste. Si lo hiciste sentir. Raro. Si lo hiciste sentir incómodo. Mil cosas. Mil sentimientos. En sí. Con tan solo una palabra. Podemos hacer feliz a una persona. O con tan solo una palabra. Podemos hacer enojar. A una población. O una nación. Hay que razonar las palabras que decimos. Hay que razonar las palabras que vamos a utilizar. Es mejor usar palabras amables. Sencillas. Que no hieren. A palabras. Groseras. Que hieren. Créeme que esas palabras. Que groseras. Que hieren. Son muy difíciles de borrar. Créeme que una persona. Te lo va a agradecer bastante. Si tú la animas. Si tú la apoyas. Se siente bonito. De que muchas personas te apoyen. Te den tu cariño. Amor. Y unas palabras bonitas. Amables. Créeme que se llevan mucho en el alma. Cuando pasa el tiempo. La persona que le ayudaste. Animaste. Y le dijiste palabras bonitas. Se va a acordar muchísimo de ese día. De las palabras que le hiciste sentir. Y cuando pase el tiempo. La persona se va a acordar muchísimo. De las palabras que utilizaste. Si usaste palabras amables. O palabras groseras. Créeme que son palabras. Son muy poderosas. Y una persona las puede llevar en su corazón. En su vida y alma. Hasta que se muera. Y esto nos lleva al número 5. Que es. Alégrate por los logros de los demás. Cada quien cuando tiene una meta. No sabe los riesgos a los que se metió. No sabe a los riesgos. Que el cual le espera. Como ya había dicho anteriormente. Créeme que con unas palabras amables. Amabilidad. Ayudándolo cuando más lo necesita. Dándole palabras. Dándole un mensaje. Hasta eso. Una llamada. Mil cosas que podemos hacer por esa persona. Y créeme que cuando alguien logra algo. Lo más que podemos hacer es. Lo lograste. Felicidades. Creí en ti. Y esas palabras ayudan bastante con la autoestima de la persona a la que estás logrando. Créeme que cada quien tiene sus metas. Sus triunfos. Sus fracasos. Y cada mundo. Como ya había dicho. Es un mundo diferente. Que cada quien tiene sus inseguridades. Peleas. Pasados. Son muy diferentes. Entonces cuando una persona logra algo. Lo mejor que puedes hacer es. Felicidades. Lo lograste. Sé que pudiste. Simplemente es eso. Alegrarse por los logros de los demás. No envidias. No enojos. No celos. Por así decirlo. Simplemente. Palabras lindas hacia los logros de los demás. Como ya había dicho. Cada quien tiene su mundo. Y cada quien tiene su propia línea. Seis. La amabilidad. Sí importa. Ser amable. Como ya había dicho. Nos abre un mundo de posibilidades. Decir gracias. Por favor. Con permiso. Créeme que cuando vas a un negocio. Te atienden mejor. Que cuando te acercas a una persona. Diciéndole tu nombre. ¿Cómo estás Jacqueline? ¿Cómo estás Diana? ¿Cómo estás? No sé. Laurita. Espero que estés bien. A decir. Hola. Hola a todos. Se nota muchísimo la diferencia. Por lo tanto. Ser amable en cualquier lugar. Con cualquier persona. Hasta con las mascotas. Créeme que te va a dar un plus en esta vida. Ser amable en un principio. Sí cuesta. Pero ya con el tiempo. Y si le echas ganas. Posiblemente la habilidad. Sea una cualidad muy tuya. Número 7. No pelees con nadie. Porque no vale la pena. En pocas palabras. No sé si sea yo. Pero ya en un punto de la vida. Ya las personas buscamos tranquilidad. Estabilidad. Que nos vaya bien. Mínimo en estas cosas. Y por lo tanto. Pelear con las personas. Rencores del pasado. Como que a veces. Ya no. O sea. Literalmente. Te cansas de no más pensarlo. Si hay personas que pelean mucho. Con sus hermanos. Familiares. Con el vecino. Cualquier persona. Simplemente viendo las cosas. Ya las peleas. Ya no tienen sentido. Pelearse por las cosas. Pelearse por cualquier cosita. Vas creciendo. Y simplemente ya. No quieres peleas. Simplemente quieres tranquilidad. Y si. Puede ser que algunas personas. Sean muy peleoneras. Muy enojonas. Pero en si. Literalmente. Es un problema. Simplemente. Siempre ve lo tuyo para ti. Siempre ve lo mejor para ti. Y ya las peleas. Ya no tienen sentido. Número 8. Cada quien está ocupado con sus vidas. Y por lo tanto. Cada quien tiene su mundo. Y su visión. En pocas palabras. Queremos lo mejor para nosotros. Y si. Puede ser que te hieran los comentarios. De otras personas. Tal vez ese comentario del que dirán. Te de muchísimo miedo. Pero. A estas alturas. Como que te dices. Cada quien anda por su mundo. Cada quien anda por su vida. Y créeme que son contadas las personas. Las que se preocupan realmente por ti. Simplemente la persona que más se va a preocupar por ti. Eres tú mismo. Todos somos egoístas hasta cierto punto. Queremos lo mejor siempre para nosotros. Entonces. Concéntrate de ti. Y haz que te sientas orgulloso de ti. 9. Todos somos esenciales en esta vida. Todos los trabajadores. Somos esenciales en esta vida. Todos movemos este país. Todos movemos el mundo. No hay que denigrar ni despreciar a las personas por lo que trabajan. Simplemente hay que respetar lo que hacen. No te metas con ellos. Como ya te había dicho en el anterior punto. Ya llega a un punto en que queremos tranquilidad. Queremos estabilidad. Y simplemente todos en esta sociedad somos necesarios. Todos nos movemos a través de uno y otro. Hay que apreciar los trabajos de todos. Créeme que la persona a quien menos esperas que te va a ayudar. Puede ser que en un futuro te eche la mano. Y te sientas feliz de que esa persona te haya ayudado en ese momento. En una crisis. En un problema. Todos somos necesarios. Así que no hay que pasarla peleando. Porque capaz que esa persona te pueda ayudar en un futuro. Número 10. El trabajo es tuyo. Y solamente tú tienes opinión de acerca del mismo. Todo el mundo realizamos un trabajo. Cualquier actividad. Cualquier meta. Y sí, sí pueden llegar comentarios de familiares, amigos, conocidos. O también gente extraña que no le gusta tu trabajo. O que también te digan que esta opción es mejor. Tú tienes la opinión de tu vida. Tú tienes la opinión de lo que haces. Tú tienes opinión prácticamente de todo tu ser. Así que sigue tus instintos. Sigue lo que es mejor para ti. Y simplemente, como ya había dicho. Buscas lo mejor para ti. Número 11. No te compares con los demás. Simplemente sigue tu línea. Simplemente te cansas. Te ves los efectos. Piensas que en verdad no mereces nada. No tiene caso ver a los demás. Cada quien tiene su vida. Cada quien tiene su familia. Cada quien tiene sus cualidades. Cada quien tiene sus efectos igualmente. Ve las virtudes que tú también puedes ofrecer. Ve lo mejor para ti. Ve simplemente que eres bueno. Estarse comparando con los demás. Y simplemente vemos nuestra vida que no vale la pena. Cuando realmente vale la pena. Simplemente no te compares con los demás. Eres tú. Eres tú. Y simplemente tú. Tú te vas a rendir las cuentas. De lo que hiciste bien. De lo que hiciste mal. Y lo que no llegaste a hacer. Así que. No te compares contigo mismo. 12. Cada quien va a tener un comentario. Acerca de lo que haces. Cada persona va a tener un comentario. Siempre de lo que haces. De lo que no haces. De lo que vas a llegar a hacer. O lo que no has hecho. Si abres un puesto de comida. Siempre habrá comentarios. Si tienes un trabajo. El que sea. Te van a llevar las críticas. Si vas a este lugar. Todos tienen un punto de vista. Si andas con ella. O con él. Todo el mundo tiene su punto de vista. Así que no tienes razón. Ni punto de vista. Que mucha persona esté comentando. Acerca de lo que haces. Imagínate. Si quieres abrir un restaurante. Un puesto de chalupas. No lo sé. Un puesto de lotes. Camotes. O caguamitas. No lo sé. Cualquier cosa. Créeme que a veces. Con un comentario. Nos llere tanto. Que ya hasta ni dan ganas de hacerlo. Simplemente. Con un solo comentario. Y ese comentario. Si hubiera sido positivo. Hasta más ganas te dan. Y como ya había dicho anteriormente. Con el ejemplo del restaurante. Si realmente quieres abrir. Un restaurante. O cualquier otro. Otra cosa. Tú tendrás la opinión. De que si realmente vale la pena. O tendrás la opinión. De que si no. Realmente no vale la pena. Y como ya había dicho. Si abres algo. Cualquier cosa. Trata de esmerarte. Trata de ser un poco diferente. A la competencia. Échale ganas. Trata de darle el mejor servicio. Que puedas dar. Para que esa persona. O un grupo de personas. Puedan acudir. A tu restaurante. Para que realmente. Te sientas feliz contigo mismo. Simplemente. Todas las opiniones. Se respetan. Y siempre busca lo mejor para ti. Que realmente. Cuando pasen los años. Y si abriste o no. Ese puesto de. Restaurante. Carnitas. Te sientas orgulloso de ti. Y que te digas. Realmente me siento feliz. Con lo que estoy haciendo. Me siento feliz. De que a pesar de que me estaban criticando. A pesar de que me estaban echando tierra. Pude abrir mi pequeño restaurante. Así que. Así que. Imagínate. Cuántos sueños. Cuántas metas. Se han derrumbado. Con tan solo un comentario. Con tan solo un comentario. Que simplemente. Ni al caso. Y que ya había dicho anteriormente. Todas las opiniones. Se respetan. Simplemente. Si quieres hacer algo. O algo. Trata de ser la diferencia. Y siempre trata de ser lo mejor de ti. Para que en un futuro. Te puedas sentir. Bien contigo mismo. Y te digas. Me alegro mucho. De haberlo hecho. Número 13. Invierte. 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 Invertir es un mundo. Puedes invertir en acciones. Como lo hacemos en este canal. Puedes invertir. Literalmente. En edificios. Puedes invertir en casas. En terrenos. Posiblemente te digas en este momento. Pero Pablo. No tengo dinero. Y eso de acciones. Terrenos. Edificios. Invertir en eso. Sí. Invertir en eso. Hay muchísimas opciones para invertir. Inversiones seguras. Inversiones. Muy arriesgadas. Inversiones. De todo tipo. No te lo imaginas. El mundo de inversiones que hay. Y si buscando. Puedes invertir en cualquier cosa. En este canal. A pesar de que también es un canal de reflexiones. Por otro lado. También te enseño a invertir. Simplemente busca. Qué realmente te gustaría invertir. Yo por ejemplo. Me gusta invertir en acciones. Pero tú puedes invertir en. No sé. Casas. Terrenos. Edificios. Y sí. Hay opciones muy baratas. Puedes invertir desde 10 pesos. 20. 30. 40. 50. En vez de comprar un cartón. O una caguamita. Es mejor. Es mejor. Yo creo. Invertir en acciones. Invertir en un terreno. Porque a largo plazo. Simplemente la caguamita. O el cartón de cervezas. No va a estar. No va a estar. Simplemente. No está. Y tus acciones. O inversiones inmobiliarias. Ahí van a estar creciendo. Con el paso del tiempo. Posiblemente te digas. Pero yo tengo. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100 años. Y sí. Hay opciones para todos. Hay opciones para jóvenes. Hay opciones para grandes. Hay opciones. Para todo el mundo. Puedes invertir. Como ya había dicho. Puedes invertir en cosas seguras. Pero también puedes invertir. En cosas muy arriesgadas. Y créeme que tú. Y el tiempo. Y el pasado. Tú de 5. De 10 años. Te lo van a agradecer muchísimo. Que yo por ejemplo. Tengo 23 años. Créeme que posiblemente. Me sienta orgulloso de mí. A los 33 años. A los 30. De haber invertido en esas acciones. Hace tiempo. Que si la volatilidad. O el cambio de precios. Puede fluctuar muchísimo. A corto y mediano plazo. Pero si invertimos en acciones seguras. Que todo el mundo conoce. Y realmente necesitemos. Créeme que tu yo del pasado. Se va a sentir muy feliz. Y créeme que vas a mejorar muchísimo. Como persona. Y también en tu sentido financiero. Así que empieza a invertir. Y como ya había dicho. Puedes invertir en cualquier cosa. Lo que tú te acomodes. O lo que más conoces. Todo el mundo le tenemos miedo. A lo desconocido. Así que. Invertir. Llega su tiempo. Sí. Así que no te sientas mal. Y empieza a invertir desde hoy. 14. Todas las personas. Necesitamos cuidado. Todos somos seres humanos. Llenos de amor. Cariño. Ternura. En algunos aspectos. Y si necesitamos amor. Cariño. Aprecio. Y créeme que ser amable. Hacerla sentir feliz. Segura consigo mismo. Y elevar su autoestima. Es lo mejor que puedes hacer. Créeme que un mensaje. Una llamada. Un hola. Un no sé. Una carta. Puede cambiar. Incluso la vida de una persona. De que si esa persona está pasando por un momento difícil. Puede ser que tus palabras. Tu llamada. Le alcen muchísimo en ánimo. Y se sienta feliz consigo misma. Y como ya habíamos dicho. No me acuerdo en qué punto. Las palabras tienen poder. Y tienen muchísimo poder. Así que. Las amistades también se cuidan. Se valoran. Y es como una planta. Simplemente las tienes que regar. Y si la dejas de regar. Se muere. 15. Todas las personas aprendemos de todos. Sí. Todas las personas aprendemos de todos. Todos podemos aprender. De cualquier persona. De nuestros hermanos. Conocidos. Desconocidos. De cualquier persona. Realmente no te va a servir. Ser una persona que dice. ¿Para qué voy a aprenderte a esa persona? No creo que me sirva su información. Aguanta. Aguanta. Puede ser que en un futuro. A esa persona. Que echaste de menos. Simplemente. Esa información que dio. Te haya servido. O te vaya a servir. Y tú digas. Wow. Qué bueno que me puse atención. A esa persona. Que simplemente eché de menos. O pensé que su información no valía. Puede haber un giro de mil grados. Y créeme que de esa persona. A quien más despreciabas. A quien menos esperabas. Puede ser que en un futuro. Su información. O de lo que conociste. Te vaya a servir. Simplemente es eso. El concepto de este punto. No desprecies a nadie. Aprende por tu cuenta. Creo que siendo estudiante. A estas alturas. De lo que vivimos todos. En el 2020. Ya no nos extraña. Que nuestras clases en línea. Algunos profesores. De plano. No nos den clase. O no le den la tanta importancia. O en pocas palabras. Esto nos enseñó. Que sí. Aprender por nuestra cuenta. Es necesario y vital. Ten esa motivación. Para aprenderse tu cuenta. Y que no necesariamente. Tus padres. Tus abuelos. Conocidos. O siendo estudiante. Te diga qué hacer. Así que. Así que aprende por tu cuenta. Y créeme. Que aprender por tu cuenta. Te va a dar más valor. Te va a dar más conocimiento. Y simplemente. Tener ese aspecto a considerar. No toda la vida. Nos la van a decir. Haz esto. Haz esto. Haz esto. O haz aquello. La mayoría de veces. Vamos a ser autónomos. La mayoría de veces. Simplemente. Vamos a ser. Nosotros. Contra el mundo. Nosotros. Contra la vida. Y aprender por nuestra cuenta. Nos va a servir muchísimo. Diecisiete. Cuídate muchísimo. Come más fruta y verdura. Haz ejercicio. Lávate los dientes. Come bien. Come a tus horas. Trata de no comer tantas golosinas. O no te atasques de chelas en los domingos. En temporada de fútbol. No vale la pena. Posiblemente te digas. Estoy joven. Sí. Posiblemente si estás joven. Pero a largo plazo. Tu cuerpo. Ya no va a funcionar igual. Y todo lo que le metiste. Cervezas. Alcohol. Cigarros. En un futuro tu cuerpo. Te lo va a reflejar. Y simplemente. Esa capacidad para moverte por tu cuenta. Por ti mismo. Es algo indescriptible. Porque literalmente. Ahorita me puedo parar. Puedo ir al baño. Puedo ir a la cocina. Puedo ir. No sé. A ver a mi perro. Cualquier otra cosa. Y trata de escoger lo mejor para ti. Para que en un futuro. Créeme que te vas a agradecer. Por haber bebido menos. Por haber fumado menos. Y simplemente. Tu cuerpo lo va a reflejar. Hacia contigo mismo. 18. Aprende a estar contigo mismo. Es la relación más larga que vamos a tener con nosotros mismos. La relación que tengas con tus papás. Con tus hermanos. Con tu familia. Con tu pareja. Novia. Simplemente se quedan cortas con la relación que llevas actualmente contigo mismo. Vas a estar contigo en las buenas. En las malas. En la lluvia. En la tempestad. En las sequías. Abundancias. Así que aprende a estar contigo mismo. Aquella persona que siempre vas a estar en las buenas y en las malas. Así que aprende a estar contigo mismo. Y sé feliz con lo que eres. 19. Que no te afecte el que dirán. El que dirán es una palabra muy corta. Pero que realmente daña muchísimo. El que dirán mata sueños. El que dirán mata metas. El que dirán mata cualquier tipo de innovación. El que dirán. Sí. Algunas personas se abroban hacia ello. Puede ser que seas noticia o tendencia. Por así decirlo. En la ciudad. O en donde quiera que te encuentres. Pero simplemente es eso. Ni creas que la gente se va a estar acordando de ti al día siguiente. O en la semana siguiente. Al mes siguiente. No. Para nada. Simplemente eres la noticia. Al momento ya todos se vuelven a su trabajo. Tienen cosas que pensar. Cosas que hacer. Tareas que realizar. Puede ser que en su momento seas la noticia. Pero créeme que al día siguiente. Nadie se va a acordar de ti. Todos tenemos cosas que hacer. Y el que dirán. Ni al caso. 20. Aprende a decir te quiero. O aprende a decir tus sentimientos. Hacia esa persona. Que tanto aprecias. Quieres. Y amas. Ha pasado muchas personas. Que por no decir un te quiero. Gracias por estar conmigo. Gracias por la comida que nos das. Gracias por tu tiempo. Gracias por ese abrazo. Cualquier gracia en el mundo. Créeme que se sienten muy mal. De no haberlo dicho. De no haberlo comentado. Hacia esa persona conocida. Que ya murió. Que ya se cambió a otro país. Y que perdimos el contacto. Créeme que decir un te quiero. Vale mucho. Vale muchísimo las palabras. Vale muchísimo el tiempo. No importa el tiempo. Ni el momento que lo hayas dicho. Simplemente con que lo hayas dicho. A esa persona que aún sigue viva. A esa persona que está enfrente de ti. Vale muchísimo. Vale muchísimo dedicarle. Tan solo unos segundos. Decirle a esa persona. Te quiero. Gracias por estar conmigo. Gracias por todo lo que me has dado. Te sentirás mejor contigo mismo. Te sentirás mejor. De que esa persona. Ya sepa realmente tus sentimientos. Y como ya había comentado. De que esa persona. Puede ser que en un futuro. Se acuerde de tus palabras. Se acuerde de que realmente. Le dijiste en ese momento. Un día. Tal. Fecha. Me dijiste te quiero. Gracias por estar conmigo. Las personas llegan a hacer eso. Y es un valor incalculable. Simplemente aprende a decir. Buenas palabras. En su momento correcto. Y en verdad. Te vas a sentir bien contigo mismo. De expresar tus sentimientos. 21. Aprende a decir que no. En pocas palabras. No todo le tienes que decir que sí. Así que. Aprende a decir que no. Aprende a decir a eso que no te gusta. Aprende a decir eso que. Te fastidia. Aprende a decir que no. Te puede liberar bastante. De problemas. De actividades. 22. La ropa no es original. Realmente tú. La haces original. Todos tenemos un gusto diferente por la ropa. Y todos los gustos se respetan. Así que no te fijes en la marca. Simplemente utiliza algo que te es cómodo. Algo que realmente te guste. Como ya había dicho. La ropa no es original. La originalidad. La haces tú. Así que. Viste lo que quieras. Vístete cómodo. Y vístete. Como realmente te gustaría verte. Y 23. Sé tú mismo. Ser tú mismo implica muchas cosas. Seguir tu línea. Seguir tu vida. Seguir tus metas. Y no estarse copiando. Lo basando. De personas que como ya había dicho. Todos tenemos un mundo diferente. Sé tú mismo una mejor versión de ti. Sé una mejor persona para ti. Sé lo mejor que puedas ser. Sé lo mejor que quieras ser para ti. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Y créeme que te lo vas a agradecer. Sé tú mismo. Implica muchísimas cosas. Ser tú mismo. Es lo mejor que puedes hacer. Y bueno amigos. Ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Una que otra reflexión que hicimos para ahí. Y realmente que hayan disfrutado este video. Un poco largo. Y esperamos que en el cumpleaños 24. Haya una sección de 24 cosas que aprendí en los 24 años. Sí lo va a ver. Sí. Van a cambiar uno que otro concepto de este. Porque la vida cambia y aprendemos cosas diferentes. Pero ya se verá en un futuro. A ver cómo nos va. Así que yo me llamo Pablo. Y gracias por ver este video. Y nos despedimos como siempre. Y espero que estés muy bien. Que tengas una bonita mañana. Si es que estás desayunando. Que tengas una bonita tarde. Si es que estás en la tarde. Y que tengas una bonita noche. Si es que estás de noche. Se escucha raro. Pero es noche. Y nos vemos en un siguiente video. Y gracias por llegar hasta aquí. Y nos despedimos. Adiós.